para colocar el pretal, ya sea de grapa o de lazo y el berijero. Y así realizar la monta. Así, a lo rústico, así se realizaba precisamente la preparación de un toro o de una vaquilla. La tradición es que se prepara, se derriba, se prepara y alguien de la mojiganga o algún amigo lleva a cabo la monta. Claro que sí. Ahí tenemos un amigo de la mojiganga que va a llevar a cabo la monta. Y bueno, pues la tradición indica también que hay harina, se le colocan sobre el cuerpo y se le arroja la cerveza. Se le arroja la cerveza y un collar, un collar. Hoy hay collar, señor Barajas. También hay collar para la vaquilla. Claro que sí. Bueno, pues señores, si me estás escuchando, David, por favor acércate, acércate con tu servidor. Acércate para ponernos de acuerdo. Hay que dejar la silla ahí en un buen lugar. Acércate para indicarte. A ver, David, ¿dónde andes? Bueno, acá estamos en el centro del ruego. Señores, esto que estamos viviendo, esta es la tradición que se vive en este pueblo. Uy, cómo no, mira. Andamos, andamos, les digo que andamos con taco de arriero. Pero pues, hay que echarle algo porque si no, no voy a caer el mono por ahí. ¿Verdad? Así es. Dijo, dijo un amigo de un restaurante, dice, a ver, échenle la botana para hacerle cuerpo. Hacerle cuerpo al vómito. Vámonos. Bien, señores, vamos a continuar adelante. Ahí están los amigos de la banda. Bien puestos, andan como su amigo Portillo, igual. Andamos todos igual. Que no caminen, que toquen, dice, por acá. Hay que seguir. Así está bien, así está bien, amigos. Así está bien como lo van organizando. Unos por un lado y otros por otro. Para hacer el niño perdido. Claro, claro. ¿Los qué? Ya, ya, ya le saltaron. Y ahí se están acercando el contingente. Las reinas. Los amigos. Los chambelanes. La familia. El señor Ángel Castillo. Presidente. Equidad. Claro que sí. Y todos los amigos que acompañan. Claro que sí. Se están acercando a la vaquilla. En este momento. Ahí llevan el collar. Hoy es de globos. Hoy es de globos. Le van a colocar el collar. Como parte de la expedición. La reina y la princesa. Reina y princesa. A llores. Lleva globos. Lleva la fruta de la región. La lima. Todo eso. Sí, señores. Sí, señores. Y ahí están las notas. Las notas. De. Las notas. De esta estupenda banda. En serio. Vivo David. David. Bien, vamos a continuar con esta Con la presencia de toda esta gente Ahí están rodeando Ahí están rodeando a la maquilla Ya le colocaron el collar Con parte de la tradición Ya le instalaron el collar Se preparan para Para colocarle la cerveza Bien, señores, continuamos adelante Continuamos adelante con esta festividad Claro que sí Desde ¡Suscríbete!